Hola amigos, hoy quería hablarles de un cocodrilo fósil que fue encontrado en Chile y dedicarle este video a Tomás Valenzuela, Ricardo Ala, Miguel Adrián César y Pastor Javier Navarro que me propusieron que hablara del tema de los cocodrilos. Esta noticia fue publicada por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y trata del descubrimiento de los restos de un cocodrilo de 148 millones de años. El nuevo reptil que fue encontrado en la cordillera patagónica en el sur de Chile es considerado el abuelo de los cocodrilos actuales. El hallazgo de científicos chilenos y argentinos fue publicado en Scientific Reports del grupo Nature. Una nueva especie de reptil prehistórico, el ancestro de los cocodrilos modernos, habitó la Patagonia hacia aproximadamente 148 millones de años, junto con los dinosaurios. Fue descubierto en la cordillera de la región de Aysén por científicos chilenos y argentinos. Fue nombrado como Burkesuchus maligrandensis. Este animal prehistórico tenía el tamaño de un lagarto y no superaba los 70 centímetros de largo. Caminaba en cuatro patas, las cuales tenían una postura intermedia entre aquella vertical de los antepasados de los cocodrilos y la de los cocodrilos vivientes, que se proyectan más para afuera. Su cuello, lomo y cola estaban cubiertos por una doble hilera de placas óseas de función protectora, superpuestas de modo similar a un tejado. Aunque sus mandíbulas y dientes no quedaron preservados, sus relaciones de parentesco llevan a suponer que era un depredador de animales pequeños, probablemente invertebrados, que capturaba orillas de las lagunas donde vivía, indicó Fernando Novas, investigador del CONICET y jefe del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En el paper se lee que el nuevo taxón constituye uno de los pocos registros de cocodriliformes jurásicos no pelágicos para todo el continente sudamericano, Burkesuchus se encontró en los mismos niveles que produjeron saurópodos y alterópodo herbívoro Chilesaurus diego suaretsi, expandiendo de esta manera la composición taxonómica de las faunas de reptiles jurásicos, actualmente poco conocidas en la Patagonia. Este nuevo descubrimiento amplía un registro de representantes de este clado para el periodo jurásico y junto con Batracomimus de Brasil apoya la idea de que América del Sur representó la cuna de la evolución de los cocodriliformes derivados durante el jurásico tardío. En contraste con el periodo cretácico y con la era cenozoica, los cocodriliformes del periodo jurásico se conocen predominantemente de formas marinas, por ejemplo los talatosuchios. Se sabe mucho menos sobre los que no eran pelágicos en este periodo de tiempo, lo que complica nuestra comprensión sobre los patrones de diversificación y su relación con los cocodrilos modernos. Los restos incluyen un esqueleto parcial con parte del neurocráneo, el arco neural cervical, cuatro vértebras dorsales, la escápula, el coracoide, un húmero y cúbito derechos, el isquión izquierdo, el extremo distal del fémur derecho y un osteodermo cervical y dos dorsales. El nombre de este nuevo animal honra al doctor Coleman Burke de Nueva York que apoyó generosamente la exploración de campo en la que se descubrieron los fósiles y sucus del latín cocodrilo. El nombre de la especie Malin grandensis se refiere a Malin grande, una hermosa región en el sur de Chile adyacente a la localidad fósil. El holotipo y los especímenes de burquesucus fueron recolectados de lechos de la formación toqui aflorando en las montañas flanqueadas por los ríos maítenes y horquetas al sur del lago general Carrera. La edad de 147 millones de años se obtuvo a partir de muestras de circón cercanas a los fósiles. Burquesucus nos habla de los orígenes de los cocodrilos modernos y como ya hace 150 millones de años comenzaron a modificar su anatomía adoptando un modo de vida anfibio, afirmó Federico Agnolin, investigador del CONICET y de la fundación a Sara. Tuvimos la fortuna de contar con una gran parte del cráneo de este animal. Esta es la parte más importante para estudiar a los cocodrilos pues nos muestra muchos rasgos que nos ayudan a saber si se trataba o no de una nueva especie y con qué otros cocodrilos está relacionada. La estructura del cráneo revela que burquesucus, igual que sus parientes actuales, tenía una sola apacarnosa que cuando se cerraba protegía al oído cuando el animal se sumergía en el agua. Los geólogos Manuel Suárez, Jean-Baptiste Grecier y Rita de la Cruz concluyeron que el ambiente en el que convivieron cocodrilos y dinosaurios era cercano a volcanes activos y conos aluviales vecinos a un mar afines del jurásico. El burquesucus formaba parte de la fauna de reptiles que incluía, además de achilesaurus de tres metros de largo, a grandes dinosaurios de cuello largo, parientes lejanos del diplodocus y de los enormes titanosaurios herbívoros. Los cocodrilos aparecieron a comienzos del periodo jurásico casi a la par de los primeros dinosaurios. En pocos millones de años invadieron el medio marino convirtiéndose en grandes depredadores de peces y de otras criaturas acuáticas. Los mares cálidos y poco profundos del jurásico sirvieron a estos cocodrilos acuáticos como vías de dispersión distribuyéndose por vastas áreas del planeta. América del Sur es muy famosa por la riqueza en restos de cocodrilos marinos de gran tamaño documentados por cráneos, por esqueletos articulados y muy completos que fueron excavados en rocas jurásicas al pie de los Andes tanto en Chile como en la Argentina. Todavía es escaso el conocimiento del que disponemos a nivel mundial de aquellos cocodrilos que correteaban entre las patas de los dinosaurios, dijo el doctor Fernando Novas. Los cocodrilos jurásicos que habitaban tierra firme no superaban el tamaño de un gato doméstico y a diferencia de sus temibles primos marinos, su dieta estaba basada en pequeños invertebrados. Nada conocíamos en Sudamérica de estos diminutos cocodrilos habitantes de charcos y lagunas hasta que ahora vimos con los restos del burque sucus. En las cercanías de Malín Grande hay un enorme yacimiento fosilífero de reptiles jurásicos con una antigüedad de 148 millones de años pero con difícil acceso para los exploradores. Al rememorar el momento del descubrimiento, Marcelo Isassi, un técnico, recordó que el primer día de la prospección fue realmente inolvidable. Luego de subir con caballos, atravesar grandes extensiones de hielo donde los animales se hundían de golpe hasta la panza, nos pusimos a buscar fósiles en las rocas. Estábamos muy entusiasmados ya que en un área de no más de 100 metros de largo dimos con varios esqueletos articulados de chilesaurus. De repente Federico Agnolín, investigador de la fundación Azara, gritó encontré un cocodrilo y todos salimos corriendo hacia él. Cuando llegamos vimos que se trataba de diminutos huesos expuestos en la superficie de la roca. El hallazgo del esqueleto del cocodrilo fue seguido de una sorpresa aún mayor cuando Agnolín, excavando con masa y cinceles alrededor del fósil, quebró un fragmento de roca y vio la parte posterior de un cráneo muy bien preservado. Durante esa expedición, la geóloga Rita de la Cruz tenía la esperanza de descubrir un dinosaurio diferente del chilesaurus y no imaginó que la gran novedad sería aportada por un cocodrilo. Ahora, varios años después, el cocodrilo sale a la luz y brilla por sí mismo. Una vez extraídos los bloques de roca que contenían los fósiles, se los envolvió adecuadamente para su transporte. Fueron clave la habilidad y la destreza de los vaquianos para trasladar a buen resguardo estos ejemplares fósiles que los paleontólogos colectaron en lo alto de la montaña. Este nuevo descubrimiento reafirma la importancia que tiene el sur del continente sudamericano en temas evolutivos y biológicos a nivel mundial y por supuesto les voy a dejar en la descripción el enlace para que puedan entrar a leer el paper directamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Si fue así, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.